Abelario Grande, Montenegro con los brazos en jarra ¡Va Montenegro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Ah! Daniel Gastón Montenegro abrió su pie derecho, la puso como con un guante en el ángulo izquierdo de Sebastián Torrico, que ni siquiera atinó a tirarse, iba a bancuello, yo decía, por confianza pero Montenegro realmente está en un momento bárbaro, compactándose de buena manera, con los mediocampistas de Independiente, que sin proponérselo, que sin pisar el área de San Lorenzo del Magro se encontró con un tiro libre que había sido penal, según lo que nos cuentan desde Estudios Centrales Montenegro puso justicia en el gasómetro San Lorenzo del Magro cero, Independiente uno lo firmó y selló Daniel Gastón Montenegro 23 minutos de la parte complementaria, el arquero de Independiente, cara a cara con el arquero de San Lorenzo, Rodríguez con Torrico de la orden herrera y adelante el Rosito Rodríguez, para el 2 a 0 camina, preparen, apunta gol, 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 de Independiente Diego el Ruso Rodríguez cambió penal por gol, le cruzó abajo, rasante, adivinó el palo Torrico, que se estiró a mando poder, pero no podía nunca detener el fantástico envío del Ruso Rodríguez, que ahora vuelve al trotecito a su arco, señores Independiente aprovechó los dos errores que tuvo la defensa de San Lorenzo del Magro dos regalitos de Yepes que pese a todo tuvo una buena tarde una falta a la puerta del área y después una entrega mala atrás lo bajó Torrico, fue penal lo cambió por gol el Ruso Rodríguez 25 de la parte complementaria San Lorenzo 0 Independiente 2 lo firmó el señor Rodríguez Centro de Romanioli va cerrando la pelota peina Kalinsky arriba iba por la chilena Fontanini peinaron, ahí está ¡Gol! ¡Gol! Es el Lorenzo que descuenta a Tito Villalba se encontró la pelota en el segundo palo la peinó Fontanini cuando parecía que el peligro lo despejaba Independiente se la encontró en el segundo palo la empujó con pierna zurda el número 15 que quedó hace un rato Pinto Villalba le pone en suspense a la tarde de sábado Independiente 2 San Lorenzo 1 en el nuevo gasómetro ¡Gracias!